Y a lutear, 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 mi vida ¿Qué? Dale, tonto ¿Qué pasó? Me dijeron que te aceptaste con eso Yo dije, no vi a nadie, estábamos hablando que no había nadie ¿Qué pensaste? Salón Vale, acá no la soporto ¿Sabes qué? Es un arma que no... que no, ¿no? No La verdad que te comprendo totalmente ¿Qué? 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 ¿ El chaleco de caja lo tengo, lo tengo. Me falta chaleco. Hay uno acá. Acá la casa la tengo yo, hay como tres chalecos por dos. Hay gente acá. Pero no salta, ¿por qué no salta? Está por acá. Están acá nomás. Se ve que saltaron en otro lado y vinieron para las casas. Acá hay un chaleco por uno, por lo menos. Acá donde estoy yo hay un chaleco por dos arriba. Soy yo. No tengo miras, ninguna mirada. Ya, ya, ya. Lo vi, lo vi. ¿Lo viste? Sí, está acá. No, no, me están disparando de otro lado. Ojo, que están disparando de otro lado. De allá de la derecha. En 80 por ahí, por acá estaban disparando. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Las casitas de allá. Por allá. Sí. Ten cuidado entonces. Corre por las ventanas para que no te vean. No, no. Qué bien. No, no. Este cajo enseguida, así que estaban de a dos. Era este equipo, se ve que no estaba disparando otro equipo. Sí, pero no sé por qué cayeron si estamos en el equipo de A4. ¿No? Sí. ¿En serio? Sí. Se sabe que yo juego en el equipo de A4. Vos no serás mongolo, ¿no? Un poco vos sabés que sí. La MK-47. Ah, es que es un asco. No la agarre. ¿Dónde está? Chupa verga. La UMP, ¿ya está? Ganamos la partida. La FAL. Mirá, encontré la FAL. Tremenda arma. Te la dejaría. Pero... Mo, si querés te la cambio por la MK. Agarrala acá, está en la casa mía. No la agarre. Nah, está nada. Te jodiendo. Es para ver si decías. Tomá, agarrala que vos sos buena gente conmigo. No. No. ¿Disparaste? No, no. Están disparando, ojo. Sí. De arriba a la montañita. Allá viene. ¡Hay uno acá! ¡Hijo de puta! ¡Me cagué todo! ¿Listo? Hay otro, hay otro. ¿Dónde estás disparando? ¿Hm? ¿A dónde estás disparando? Estoy disparando a uno que me ataca. Pero en la montaña había uno, creo, ¿no? Sí. En la montaña me disparó uno. ¡Viene acá! Yo estoy viendo el de la montaña. ¡No! Muerto. Murió enseguida. Estaba acá, hijo de puta. No necesito curas. La montaña creo que lo vi, la montaña. Viene para acá. ¡Qué granada acá! ¡Que venga! No, no. No viene. Ese murió enseguida, así que no tenía compañero. A ver, ando, ando, ando. Acá hay más. Yo maté uno acá. Sí, para ahí me la curás. Para eso que... ¡Zaraza! Tenía machete. Me voy a poner la máscara de él. Miren el azul igual. Que soy bueno nomás. Mirilla por Watt. Está bien. Watt skin. Listo. Ah. Mirá que acostumbro usar a Vector y no la UMP, pero... Para la UMP también reparto. No sé si te diste cuenta. La UMP está genial. Bueno, vámonos. Me estoy curando. Vámonos. Bien. ¿Qué te iba a decir? Eh... Cinco. Cinco muerdes tengo. ¿En serio? Sí. Así, bobeando. Ya voy cinco. Tengo que cambiar la UMP al 2. Si querés... Ahora no lo voy a hacer. Si querés lo que puedo hacer es tirarte una granada, dejarte morir y observar mi partida. Digo, para que tengas algo para grabar, ¿no? ¡Ah, no! ¡Tranquilo! Pero Facebook, pero quedate quieto. ¡Pobrecito! Yo te digo nomás, viste. No es que te quiera afundar ni nada. Poco se habla de que llego acá al punto y me tiro de Coteley. ¡Boom! Sí. ¡Boom! Vamos a tomar otra de estas. No te quiero decir nada, pero te lo doy todo. Listo. Todavía no saque el Sniper. Dejá que saque el Sniper y... Ah, eso. Mirá, me hiciste por acá. Bien. Salud y te pague. Tiro único. Listo. Vector, no me mires así, Vector. No es que te quiera cambiar, pero... Acá está en la SKS. Ojo. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá. Pará. ¡Ojo! 180... No, no, dos ochenta son dos. Estoy lejos, estoy lejos. No, 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 no. Viene para acá. Estoy lejos, estoy lejos. Vos cubrite una casa ahí. Dejame, yo me encargo. Está acá conmigo. Ahí maté a uno. Ahí, tirado al piso. Bien, voy seis. ¿En serio? Sí. Este lo voy a rematar, Sabelo. ¿Tenía casco X3 o me parece? No, mierda. Este tiene la QZ. No. Es casco. Y ya, ya agarró. Tenemos que irnos. ¿Había un vehículo acá? O yo vi mal. Allá hay un triciclo, me parece. Casco X3, mira. Llegamos bien. Está hecho mierda. Sí, sí. 138 y 140 te cubre el casco por dos. Ya casi lo agarro. Pasa que viste que... Se me fue la mano, perdón. Porque le... Viste que yo pego y estuvo cabeza. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Mierda, que no alcanzo el azul. Yo estoy acá. Lo tengo acá delante el punto. Dale. ¡Corre, gordo puto! Sacaste el arma de... Sí, sí. Yo lo saqué y no llegaba. Ay, la subía como cuesta. Sí, 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 sí. Tengo que cambiar. La QV esta es un asco, boludo. Porque la estoy usando como Franco con la mira por cuatro. Entonces... ¡Uy! Me da hielo. Ah, pero estás intratable. Sí, pero... El intratable lo llamaban. No. No, esta no. Esa. Esa un asco con funcionario. Me está sacando vida, tengo que cruzar el puente. No me queda otra, che. ¿Nada? No, que nada. No voy a nada. Voy a curar un poquito con venda. Tomo una bebida. Venda, venda, venda. Espera, vos te la regalo. Uy, acá en la casa de enfrente. Ya la vi, ya la vi. Espera, vos te la regalo. Es un asco esta arma, vos sabés. ¿La cuba U? Sí. Yo voy a tirar el agua, que sea lo que voy a izquierda. Está en el asco. ¡No! ¡Mirá dónde está! Arriba del puente está la rata asquerosa. Está asqueroso, de mierda. ¡Mirá dónde estaba, vos! ¡Qué asco! ¡Arriba del puente en los coches! Sí, 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 lo vi, lo vi. Justo que lo estaba apuntando, vos lo mataste. Curate. ¿Cómo estás? Tengo una bebida, me había tomado una bebida. Ojo, ojo, empezó a caer la zona otra vez. Hay otro de noche. Hay otro más adelante. Sí, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Qué? Ojo, que está cerrando otra vez. Sí, sí, sí. Este va a pegar más. Hay uno adelante, hay uno adelante. Está escondido en un árbol, porque yo le estaba disparando y se escondió en el árbol, pero no sé si siguió. Bueno, yo voy a rodear estas casas acá. Este está por acá escondido, la rata asquerosa. Es más, voy a tomar coso. Porque Red Bull te da alas. Tres bajitas, voy. Blue Shark te da alas. No, no estaremos siete. Siete bajas, vos. Qué hijo de su madre. Necesito cambiar esta arma de mierda, vos. Dale, dale, Lucho. Sí, 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 sí. Está por acá, puto. Hay uno que anda por acá. Se ve que ese venía tocado con el punto, porque yo le pedí un par nomás con la UMP. ¿Puedo rodear el cuarril este? El pozo de mierda que hay acá. Sí. Por favor. Porque posta que es un pozo de mierdas. Seguimos de una, ¿no? Muy bien. Vamos a ver dónde cierra ahora. Ojo de las casas aquí. Sí. Hay uno. ¿Dónde? Hay uno, viene acá. Ahí. A la izquierda. Andá por la derecha, por la izquierda de la rueda. Ahí. ¿Estás silenciado vos? Sí. Ahí está. Acá en la piedra. B. Es malísimo, boludo. Es malísimo. Ocho. Déme lo saca en chupanerga vos. Es malísimo. ¿Qué arma tiene? ¿Qué? ¿Alguna arma que puedo usar con la mira x4? La M4. Sabelo. a no que hice ojo dale corre 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 bueno claro no hace falta correr mucho porque quedan 11 ojo hay gente ahí adelante en los hangares 5 para mí sí pero esos hangares quedan afuera así que van a salir de ahí sí sí por eso van a salir de ahí ojo atrás también nos arrimamos de pasito los hangares dale sí 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 andad ahí girando todo nomás por los costados andad de los hangares por atrás se supone que no va a venir más gente creo que no con lo que pega esto el quarry tengo que pasar el quarry este la concha sumar disparos donde para 80 estoy yendo por ahí va a cerrar acá me parece no sé pero la verdad no me alegra para nada es que vamos a tener que cruzar no sé cómo vamos a hacer para cruzar ni idea pero digo que ha silenciado sí yo acá estoy adentro en esta piedra sí sí aquí a血 límite no sé en la tienda regierung asíP ¿qué te vas arrastrando vos? o sea ojo public land tal vez reality si Es que... ¿Vos viste donde cierra? Si Pero cuando empieza a cerrar, empezamos nosotros a movernos fuerte Acá nos ven Están en la casa esa que está ahí enfrente Yo me voy moviendo pero los estoy buscando también Están arriba allá de la montaña Sí, sí, sí Por allá pero no los veo Hay muchos árboles lo que pasa Mirá, mirá, allá cruzando la calle allá arriba Va para la montaña arriba, ¿lo ves? Sí ¿Pero te decides disparar? No No, no, si no tienes silenciador no Bueno, está cerrando Vamos, vamos, vamos Entró en esta casita ahí, en esa casita allá, ¿viste? Sí La primera subiendo a montaña Sí Allá arriba entra Vamos Cierra ahí aparte Sí, hija de puta Creo que esta casita también es... Ah, no, no está Ojo Ojo a nuestra espalda Yo tengo miedo acá, me voy a quedar un poco más atrás justamente por eso Yo usé las piedras para que no me vean Están en esta casita acá, ojo 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 La, tiré humo, qué pajero que soy Salí de ahí porque todo el mundo va a ver el humo ese Pensé que, si me decías que tenía la... Tengo que dejar de apretar la G Tengo que dejar de apretar la G Tengo que dejar de apretar la G ¿Dónde hay gente acá? Tengo miedo, boludo Allá veo gente Está por acá atrás ¿O sos vos el del... ¿El silenciador sos vos? Sí Ah ¿Dónde está? ¿Ordenado? Eh, 50 Tiraron en el piso arrastrándose como un al... Allá, sí ¡No! Acá hay uno ¿me lo robaron? ¿quién fue el que me robó? no, no es, me lo dio, me lo dio, me lo dio, no, ay 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 peligro esto, ¿dónde hay uno? bien, pensé que era el que habías matado vos no, está el otro, falta uno, está acá, está acá en la roca, en frente, en frente mío, en n en una roca abajo está la roca y hay un árbol al lado, sí pasa que está más abajo, está ahí, lo estoy viendo que está agachado Es más, me está apuntando a mí Está apuntando para mí Ya le veo la cabecita Hay otro, son dos Uno a la derecha El otro está más a la izquierda del que le está disparando Ahí está agachado atrás de la roca Y el otro está a la izquierda Se debe estar curando, ahí se para El de la roca chica Ahí se está yendo para atrás Y el otro está yendo más para adelante arrastrado Se está yendo para la derecha El de la izquierda está agachado ahí Donde yo te dije Ya vi el otro Es más, te está rodeando para la derecha El otro está agachado Un poquito más a la derecha donde estoy yo Me mata lo azul Pero no importa Mirá, yo me estoy yendo a donde está el cuerpo Enfrente de donde está la roca Hay uno Claro, me mató ¿En esa roquita ahí? Sí Hay una chiquita y otra más atrás Un poquito más para atrás Tengo una acá La poncho a su hogar ¿Dónde está el tío? Yo estoy en el medio Así que el tío este Tranquilo, tranquilo Tranquilo a nosotros Que esto es re amistoso Ahí lo hice Ya, 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 ya No tengo balas Mentira ¿Vos viste eso? Sí Lo tiraste al piso ¡No, boludo! Lo cagé al tiro, boludo No tenía bala de mitrallitas No tenía bala de mitrallitas, boludo Maté a nueve, mirá, boludo Partida linda, vos nueve, yo cuatro Segundos Me quedé sin bala de mitrallitas Salí un segundo también de ser campeón ¡Qué pelotudo! ¿Qué tenías? La M16, ¿no? ¿Eh? La M16 tenías No, tenía la UMP No, no, silenciada, ¿qué tenías? Las dos Tenía la SLR, que es la FAL Y la... No importa Error de principiante, boludo Ha ha ¡Gracias!